Hoy te traigo una receta para los mayores Algunas frutas que de eso también no lo pueden sacar de ti Es muy simple El silencio en la tiniebla se interrumpe con ilumbre El asbar del pedernal contra el acero creo una chispa Maldita la costumbre de vivir en podredumbre Al acabar de fumar el tripadiero piense crispa No puedo estar pensando en lo numénico canteano Mientras con un machete descuartiza en un paisano La sangre derramada en esta guerra ha sido en vano Más de esto no hay salida perra vida mundo insano Yo solo otro mundano sumido en el consumismo Alforismo el decálogo del narco y sus contratos El perro callejero es propenso a sufrir clasismo Inclusiva la droga es sano distingue entre estratos Bendito Michoacán terreno que mola el cielo Una musa ensangrentada tirada en el suelo Por las ventas del hielo muchos mueren en delito Donde no van a misa pero andan buscando a Cristo Admito que estoy frito adicto a la droga celeta Me doy lo que respeta y siento como ideas brotan Probar la sustancia lento tu mente se infecta Entiendo a Penny Weissle porque abajo todos flotan Almas implotan con el tedio cotidiano Fuerzas policiacas sofocando al ciudadano Veneno para ratas quiero probar un poco Seguro que si no me mata me deja más loco La pobre rata va a morir con esta piedra La pobre rata va a morir con esta piedra La pobre rata va a morir con esta piedra La pobre rata va a morir con esta piedra